Hoy en día hay tantas cremas dentales. Algunas dicen que tienen blanqueadores. Otras simplemente ofrecen un enjuagador. Solo dos tienen fluoruro que ayuda a prevenir las caries. Colgate con fluoruro MFP le da todo esto en una crema dental. Colgate tiene blanqueadores para darle una bella sonrisa. Más, Colgate tiene un enjuagador bucal concentrado contra el mal aliento. Más, solo Colgate tiene MFP, el avanzado fluoruro que ha sido probado efectivo combatiendo las caries. El resultado, una crema dental completa. Colgate. Además, Colgate tiene el delicioso sabor a menta que le encanta a toda la familia. Y Colgate con fluoruro MFP está aceptada por la Asociación Dental Americana. Así es que confía tu sonrisa a Colgate con fluoruro MFP. Combate las caries y el mal aliento.